Y que todos los niños siempre nos llevan unos culitos que no froten y negrían Un viatón y azulitos que superen el novio y que haya dinerito pa' perritos No lo vienes, yo necesito un viatón, un viatón, un viatón, un viatón, un viatón Un viatón y azulitos, un viatón, un viatón, un viatón, un viatón, un viatón, un viatón Un viatón y azulitos, un viatón, 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 todos con sus michenacas, siempre listos pa' perrear Tomperrea, Tomperrea Salborotas, alborotas, alborotas con el tata Luego báilalo de la 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 Todos con sus mitches nunca siempre listos con perrear Chau sal borota con el chata Salamante y huévete Luego báilalo de la 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 Todos con sus mitches nunca siempre listos con perrear Juevo, 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 juevo En sus chicas más los bomberos Saquen sus planes porque hoy se prende el cerro Vamos pa' el cerrado, yo nunca les pongo Pero se lo meto el putallano y se lo saco hasta enero Se lo meto y se lo saco, se lo meto y se lo saco Se lo meto y se lo saco, se lo meto y se lo saco Y dice tra, 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 tra Es el sorpresa yo, yo Tra, 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 tra Oye Disque ahora, sabbra, 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 sabbra F Local córrela con el chata Con el chata Con el chata Cumbiaton y azulitos, cumbiaton y azulitos, cumbiaton y azulitos, cumbiaton y azulitos, cumbiaton, 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 c Gracias.